Hola, 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 damos inicio a un nuevo Mundo Fans en Radio Hoy, porque los fans unidos somos más. Sus pedidos musicales al más 56, 9, 63, 55, 0, 1, 5, 2. Estamos en vivo y directo, son las 15 con 07 minutos, las 13 con 07 y las 12 con 07, dependiendo de qué parte de Chile, América y el mundo nos ven ya. Estamos en vivo y directo y quiero a toda la gente que está en la sintonía, la voy a saludar a la gente que está conectándose en el TikTok, la que está en el Twitter, la que está en Instagram, la que está en Zapin TV. ¡Ya viene Miguel Melfi Radio! Sí, porque todos los miércoles nos acostumbramos ya, nos acostumbramos a tener una entrevista internacional. Así que, ¡ya viene Melfi! ¡Hala hoy! Más 56, 9, 63, 55, 0, 1, 5, 2. ¡Hola, Abriel! Buenas tardes, tío. Hoy, ¿cómo está? ¿Cómo la pasó en su cumpleaños? Sí, pues ayer tuve cumpleaños, la pasé muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente que se acordó, que me mandó audio, que me mandó WhatsApp, tweets por todos lados. Así que, muchas, muchas gracias. Quiero que seamos Tendencia y todos a ocupar Melfi en Radio Hoy. Melfi en Radio Hoy, para que toda Panamá, toda Panamá sea Tendencia. Saludos para Panamá. Y recuerden que estamos con la sección Te Recomiendo Un Tema, así que ustedes me tienen que recomendar un tema de artistas emergentes chileno, y yo lo voy a estar colocando aquí en Radio Hoy, www.radiohoy.cl. Comenzamos con el show de noticias, denominado Mundo Fan. Sí, porque los fans unidos somos más. Buenas tardes. Hola, buenos días. Sí me pueden complacer con la canción de Cecia Sainz, por ti ya no. Estoy ya hablando desde Los Ángeles, California, Estados Unidos. Gracias. Cecia Sainz, entonces vamos a comenzar los fuegos de la música del día de hoy con Cecia Sainz, y ya les voy a traer panoramas, les voy a traer algunos shows que se vienen internacionales, de algunas votaciones, algunas series. Esto es Cecia Sainz, por ti ya no. ¿Y dónde suena? ¿Dónde suena Cecia Sainz? Obviamente en la radio oficial de la fanaticada mundial. Estamos de regreso aquí en Radio Hoy, en la radio oficial de la fanaticada mundial, www.radiohoy.cl. Estamos por todos lados. Y ya recuerden que vamos a estar con Miguel Melfi en vivo y en directo desde Panamá. Yo no me olvido de ustedes, yo cuando ustedes me ven y veo que quieren que yo les traiga o algún cantante o algo de sus favoritos, nosotros siempre estamos leyendo a las fanaticadas, así que no, siempre estamos ahí con ustedes, con los fans. Más 56 9 63 55 0 1 5 2, el WhatsApp de la radio hoy. Recuerden que en estos primeros 20 y 15 minutos, solo la música que ustedes piden, y de ahí seguimos avanzando con la fanaticada mundial y con los otros pedidos. Y no se bañan, no se vayan, porque la semana pasada me pasó que cuando estuvo Andreina Bravo, ya vieron la entrevista de Andreina y después se fueron. Así que no, si el programa después de la entrevista de Melfi sigue la entrevista, pueden seguir pidiendo sus temitas. Así que no se vayan, pues no me dejen acá, yo que los complazco, les traigo a su artista y no pasa nada, pues no pasa nada y no me lo, y no se quedan. Ya, más 56 9 63 55 0 1 5 2 y a ocupar el hashtag Melfi en radio hoy. Solamente el hashtag Melfi en radio hoy. No pongan hashtag MundoFans, porque si no, no vamos a hacer tendencias, ¿ya? Pongan MundoFans, pero no como hashtag, sino que hashtag Melfi en radio hoy, ¿ya? Así que ahí vamos a poder lograr ser tendencia. Pero hasta el momento, poca gente está ocupando el hashtag. Hace dos minutos que nadie no ocupa el hashtag Melfi en radio hoy. Si no somos tendencia, no hay llamada con Melfi, ¿eh? Y más encima usted tiene que activar después su cámara, o sea, tienen que ver la cámara de radio hoy, o sea, la señal de TV streaming, porque lo vamos a mostrar a Melfi, ¿ah? Porque esto va a ser la señal de audio y video. Me perdí. ¿Cuál es la canción que me pidió Abdiel de Belinda? A ver. Si me la puede repetir Abdiel sería maravilloso, porque me olvidé cuál era la canción que me pidió de Belinda. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? A ver. Buenas tardes. Saludos de Panamá, sintonizando, esperando la entrevista con su invitado, el panameño Miguel Melfi. Y bueno, mi pregunta sería, ¿desde cuándo se dio cuenta que tenía el talento para componer? Gracias y salud y bendición. Los melones, los melones. Ah, los melones, las palta, las palta, escucha ahí atrás. Tío, hoy con los ojos cerrados. Ah, pero es la versión de Belinda de la canción de Gloria Trevia, ¿no? Con los ojos cerrados iré, tal vez, con los ojos cerrados yo la amaré. Con los ojos cerrados iré, con los ojos cerrados iré. O es otra canción, ¿ah? Porque, por ejemplo, acá donde la estoy buscando no la encuentro. Te voy a creer. Más 569-63-55-0152. No, es otra canción de Belinda. Ah, ya, perfecto. Ya, bacán. Se llama igual nomás, es una coincidencia. Belinda, con los ojos cerrados, Santa Belinda. Ay, my gosh. Este videoclip me gusta mucho. Aquí en Radio Hoy. Santa Belinda, ahí pasaba aquí en Radio Hoy, la radio de la fanaticada mundial. Ya viene Melfi. Ya viene, ya viene. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A quién le esperan la entrevista de Melfi en Radio Hoy? Pero quisiera que comenzamos a coger tonito para ver si nos apoyan, por favor, y nos complacen con la última carta de Melfi. Gracias y saludos del Team Melfi. Saludos para el Team Melfi aquí en Radio Hoy. Oiga, tienen que votar por la última carta. No andaba muy bien en las votaciones, no lo he visto. Ganaré algunas semanas en Radio Hoy. Así que vamos a ir con la última carta para empezar a motivar a la gente, para que voten. Ah, les tengo una sorpresa, sí, pues, mire. Escuchen, escuchen, porque el tío hoy lanza su carrera musical, pues, esta es la canción de Zona de Fans. Escuchen. Ey, dímelo, tío, hoy. Estamos preparando la fiesta más grande del mundo, porque somos la radio de la fanaticada mundial. Esto es Zona de Fans. Vamos a volverlos locos. Están listos para la fiesta. Sean bienvenidos al party. Zona de fan exótico como un safari. Con el tío hoy nos apoderamos del ranking. Sintonizan a la web. 194 es a mí, TV. Sean bienvenidos al party. Zona de fan exótico como un safari. Con el tío hoy nos apoderamos del ranking. Sintonizan a la web. 194 es a mí, TV. Dímelo, tío. Ahí está el tío hoy. Están bien, acá, con Zona de Fans. El dueño del party. ¿Le gustó mi canción o no le gustó mi canción? Este es el nuevo promocional que se viene de Zona de Fans. Esto es Miguel Melfi. ¿Cómo dormiste? ¿Te imagino? Quédate. La última carta. Compañera de vida. Esto es Te Imagino. Dímelo, tío, hoy. Hoy, qué buen tema. Se pasaron los amigos de Demencia Estudio. Así que ya. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Y a la vuelta, hago una pausa musical. Yo, mira, tengo muchos audios. Y vamos a poner los audios para ir sintonizando con los pedidos que ustedes quieren hacerle a Melfi. Las preguntas. Las preguntitas, escríbanmela, ¿ya? Porque si me las mandan en audio, no las voy a poder poner. Entonces, mejor me las escriben. Las preguntas que vayan, me las escriben. Al más 569-6355-0152. Ese es el WhatsApp de la radio hoy para que tú puedas hacer pedido. Y también, obviamente, todo lo que escriban en el hashtag Melfi en radio hoy. Yo lo voy a ir programando y se lo voy a ir preguntando a nuestro Army. Amigos, todo un artista, tío. Hoy, saludos desde Panamá. Saludos desde Ecuador. Mucha gente conectada. Porque ya viene Melfi. Sí, 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 ya viene, ya viene, tranquilidad. No me voten la red, no me voten acá el computador, no me voten el sistema. Estamos ahí recibiendo todos sus pedidos al más 569-6355-0152. Así que, buenas tardes. Hola, tío. Hoy me puedes complacer con la canción Matriarcado de la hermosa Andreina Bravo. Saludos de Ibarra, Ecuador. Vamos ahí también con el matriarcado. Más 569-6355-0152. El WhatsApp para que tú, sí, para que tú, tú, tú que estás ahí en sintonía, tú, sí, sí, sí. Nos puedas sintonizar y nos puedas saludar, como el pello que está acá. Tío, ¿y podrías colocar otra canción de Belinda? Se llama Aguardiente. Traiga más agua ardiente que quiero beber. Hey, hey, hey. Sigo dando mis penas para nunca volver. Hey, hey, hey. Traiga más agua ardiente que quiero beber. Ay, me encantan las 10. La ha siempre vendido ahí, van dando sus audios. Buenas tardes. Hola, tío. Y saludos desde Ecuador. Esperando con ansia la entrevista de Melfi. Y mientras lo esperamos, me encantaría escuchar Compañera de Vida, que es una canción muy linda que él la compone y la canta. Gracias. Saludos. Saludos, Compañera de Vida. Ya vamos a estar ahí poniendo todos los telitos musicales que ustedes me están pidiendo aquí al WhatsApp, porque son harto, ¿ah? Acá al Instagram, al WhatsApp, por todos lados. Hola, tío. Hoy, hola. Oye, muchas gracias a toda la gente que me estás hablando por el cumpleaños. Fue ayer, pero bacán. Igual se agradecen todos los saluditos. Buenas tardes. Ah, ya la puse. Ese audio ya la puse. Ya, creo que estamos ahí. Estábamos OK con todos los audios. Ya. Entonces, ahora, todos a correr al www.radiohoy.cl, mientras los voy a dejar con un tema de Andreina, bravo, con matriarcado, ¿sí? Ah, pero todos váyanse al www.radiohoy.cl y ahí vamos a estar en vivo, obviamente, con la entrevista de Melfi. Y a desbordar el Twitter, quiero que seamos tendencia, ya sea en Ecuador, seamos tendencia en Panamá, nos pueden quedar en menos, ¿ah? Con Andreina fuimos tendencia en Twitter, en Ecuador. Con Mar Rendón fuimos tendencia. Así que con Melfi tenemos que ser tendencia en Twitter en Panamá o en Ecuador. Así que a unirse, no sé, a lo mejor todos conéctense con el país Ecuador, con el país Panamá, no sé, para que seamos tendencia. Así que vamos ahora a poner una pausa musical y ustedes, yo voy a cortar el Instagram y ustedes se van a ir a la mierda, no, se van a ir a www.radiohoy.cl. Esto es Matriarcado aquí en la ONU. Chau. Ya estamos con Miguel Melfi, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Hoy, querido amigo. ¿Qué tal amigos de Radio Hoy? ¿Cómo estás? Bienvenido a la gente allá de Chile. De verdad que qué honor y qué felicidad estar acá con ustedes hoy, gracias por la oportunidad. Y súper contento acá, tú sabes, estábamos chequeando ciertos temas de audio, pero ya, gracias, esto se resolvió, así que aquí estamos con ustedes, ready. Te cuento que acá la fanaticada de Melfi, tu fanaticada, aquí se tiraba los pelos y decía, ¿cuándo va a llegar Miguel? ¿Cuándo va a estar con nosotros? Ahora está. Así que partiendo, mándale todos los cariños del mundo para tu fanaticada, que es quien te tiene hoy día, obviamente, hablando conmigo, con el tío hoy. Bueno, primero que nada, todas las fanaticadas, todo el team Melfi, todas las personas que me apoyan a mí, a mi carrera, de verdad que gracias de corazón. Gracias a ustedes, ustedes lo saben, siempre lo digo, gracias a ustedes, estamos donde estamos. Gracias a ustedes, hemos llegado donde hemos llegado. Hoy estamos visitando Chile, país nuevo, súper contento de estar acá. Y de verdad que gracias por todo el apoyo, a la que Diosito les llene bendiciones. Y bueno, que muy pronto pueda visitar más países como los de ustedes y podamos tener más música en vivo y compartir en persona. Así como se debe. Yo quiero hacer algo más antes de arrancar. A ver. Tío hoy, tío hoy, ¿verdad? Es el nombre. Bueno, tío hoy, yo por ahí me pasaron un dato, una personita muy especial y me dijeron que tú te viste de cumpleaños ayer. Así que quería decirte que feliz cumpleaños, primero que nada, cumpleaños feliz para el tío hoy, de parte de Melfi, de parte de todo el team Melfi. Bendiciones para ti, espero que hayas pasado increíble. Oye, qué maravilloso. Un aplauso. Aplausos para Melfi. ¿Quién puede decirte que Melfi le cantó el cumpleaños feliz? Así que muchas gracias, Miguel, muchas gracias por ese lindo gesto. No, a la orden, Miguel. Gracias a ti por tenerme acá hoy. Amigo mío, es importante lo que está pasando porque, imagínate, somos una radio de Chile, una radio bien lejana de tu país, Natal. Una radio donde nosotros le damos la importancia que se merece a los fans, a esos que van y pagan un ticket, a esos que van y pagan una entrada o un Spotify o un streaming, a ellos nosotros los complacemos totalmente. Y es por eso que un día a mí me dijeron, tío, ¿sabes qué? Hay un chico que es de Panamá, que está triunfando en México, que está sonando en Ecuador, nos gustaría presentarte con un temita y que puedas ponerlo en el ranking. Y yo dije, a ver, ¿quién es? Y me diré, dije, Miguel Melfi, ¿ya? Y pusimos un temita y la gente se prendió con, te imagino, y la gente empezó a llamar, a pedirlo. Dijimos, ¿quién es este Miguel Melfi que me tiene saturada en línea? Acá está Miguel Melfi. Quiero que te vendas y te presentes y en pocas palabras digas, ¿quién es Miguel Melfi para Chile, América y el mundo? Bueno, primero que nada, mi nombre es Miguel Melfi, soy un chico de Panamá, empecé a hacer música hace prácticamente dos años. Gracias a Dios me fue poniendo personas y oportunidades en el camino que me han ayudado a crecer poquito a poquito, pero ahí vamos. Y por eso es que siempre lo digo, agradecer a las personas que me apoyan. Si me tengo que definir con una palabra, me defino como un soñador, alguien que cree que nunca es tarde para cumplir sus sueños, que nunca es tarde para esforzarse, y qué bueno que el que se lo propone puede lograr todas esas cosas que tiene como objetivos. Así que me presento desde Panamá, Melfi, y espero y agradezco a todas las personas que apoyan a mi música allá de Chile, que han hecho que suene, que se han emocionado con mis canciones. Les agradezco por el cariño que le han dado, te imagino, y a las demás canciones. Espero que les siga gustando y que sigan compartiendo ese gusto musical con mis canciones que vienen a futuro. Mira, te cuento que nosotros estamos en una campaña ahora, justo ahora que estás tú con nosotros conversando acá con Radio Hoy, es que acá en el mundo, fans, me caracterizo por invitar siempre a artistas jóvenes, artistas que están pegándolas, como se dice, en Latinoamérica, y con todos hemos sido tendencia en Trending Topic de Twitter. Así que, a ponerse las pilas el Team Melfi. El Team, miren, ya dieron la orden. El Team, actívense, que aquí tenemos esa tendencia también. Vamos con todo. Hoy, es más, tío, hoy, a ver, vamos a hacer algo para que el Team lo haga. Vamos a hacer que tenga el contenido. ¿Tú sabes esa canción que dice? Dije, mami, dame algo, sube el contenido. Creo que, papi, no recuerdo cómo es la letra, pero aquí hay contenido para que hagan tendencia, tío. Y sonríe a la cámara y que el Team agarre la screenshot a esto y nos haga tendencia. La cuenta de tres. Uno, dos, tres. Vas a ver que comenzamos tendencia. Maravilloso, maravilloso. Así que tienen ahí media hora para hacernos tendencia y después suben el pantallazo. ¿Para qué? Para registrarlo acá. Sean tendencia en Panamá, sean tendencia en Ecuador, porque ya estoy viendo que de Ecuador no están llegando buenas, buenas, buenas noticias. Así que ahí vamos a estar recobrando todo eso. Miguel, cuéntame, ¿cuándo te diste cuenta tú que la música era lo que te hacía vibrar? Mira, yo empecé, o sea, los gustos musicales míos van desde que soy niño. Mi papá siempre me ponía a escuchar con el rock bandas como ACDC, Van Halen y este tipo de bandas. Y mi mamá, por otro lado, siempre era como la parte más de salsa, merengue, lo romántico. Entonces, como que fueron nutriéndome con esos gustos musicales. Y yo recuerdo que mi mamá siempre cuando iba, a mi mamá le gustan mucho los karaoke. Entonces, siempre cuando ella iba a un karaoke o algo así, o cuando teníamos la oportunidad que estábamos de vacaciones a un hotel y había oportunidad de cantar, ella me decía, no, ven, súbete al escenario conmigo. Y yo era como que muerto de la pena, como que no quiero, no quiero, no quiero. Pero cuando iba, entonces me emocionaba y cantaba con ella ahí. Desde ahí yo me fui dando cuenta que me gustaba mucho la música, me gustaba mucho cantar con Dios en el carro cuando me estaba bañando. Me encerraba por horas a escuchar música y tratar de cantar y cantar. Pero era lo que hacía solo yo. Lo mío en realidad, joven, no era para nada la música, eran los deportes. Incluso estuve en clases de guitarra por dos meses o algo así. Y luego lo dejé porque no me estaba dando el tiempo con lo que era la escuela. O sea, era una escuela acá en Panamá que era bastante complicada. Entonces, por la escuela y por los deportes no me daba el chance y tuve que dejarlo de la guitarra. Crezco un poco más. Tuve la oportunidad de estar en un programa de televisión. Ahí como que se vio que sí también me gustaba lo de bailar y la música, pero todavía se vio un poco dormido. Y cuando llega la pandemia, en Panamá estuvimos encerrados un montón de tiempo y yo me había graduado como ingeniero y no conseguía para nada trabajo. No conseguía nada que hacer. Entonces yo dije, bueno, este es mi momento para aprovechar e invertir en tiempo para mí, en las cosas que a mí me gustan. Agarré la guitarra, empecé a tratar de cantar una canción de reggaetón que había escuchado acústico que más pues, de Sech, que es compatriota mío, junto a otros artistas. Empecé a tratar de sacarla, de grabar el cover para subirlo en las redes sociales. Aparte, eso me había hackeado mis redes desde ese momento, entonces no tenía más nada que hacer que hacer música. Empecé a enfocarme, a aprender. Conocí personas que me enseñaron mucho. Y ahí poquito a poquito fui dándole en la pandemia hasta que cuando se termina la pandemia yo digo, si no es ahora, no es nunca. Empiezo a sacar canciones y durante ese año, bueno, estaba teniendo buena aceptación al principio con la gente que me conocía. La gente que me ha visto en televisión estaba como que, ah, mira, el museo está cantando, qué chévere, no sé qué. Y en eso me hacen el llamado para irme a un reality en Turquía. Me voy al reality y creo que eso fue cuando, como quien dice, se abrió la brecha de que mucha gente en otros países de Latinoamérica empezó a escuchar Melfi, se empezaron a identificar con las canciones, le dieron mucho cariño a mi música. Y ahí fue como donde el sueño empezó a despegar. Gracias de hoy en día, llevamos un año después de haber salido de esto, seguimos haciendo música, seguimos haciendo shows, seguimos haciendo canciones nuevas. Y creo que es eso, ¿no? Como que Diosito y la vida me dio una oportunidad de cumplir uno de mis sueños y de poder trabajar ahorita mismo de algo que me apasiona mucho. Entonces, ahorita mismo estoy aprovechando para aprender todo lo que pueda, nutrirme de todo lo que no aprendí esos años y darle para adelante con algo que para mí es un sueño que estoy cumpliendo. Yo te cuento, Melfi, yo creo a lo mejor que no sabes este dato y tú estás unido a Chile hace muchos años. Te voy a dar por qué y te voy a decir el por qué. Estás unido a Chile porque tú participaste en un programa que se llama Calle 7 en Panamá, ¿cierto? Así es. Y ese programa lo inventaron acá en Chile y después vendieron toda la, no sé, los derechos. Es más, yo recuerdo bien que en Calle 7, durante un tiempo cuando yo estuve en el programa, habían traído de Chile a, no sé si conociste, Teco. Teco que era el chileno que estuvo en los principios de Calle 7. Ajá. Saludos a Teco, según te llegué a ver la entrevista y recuerdo que Teco era una persona bastante disciplinada, pero lo conocí, era chileno. Y sí, pues, Calle 7, mira que desde allá vienen los orígenes de Chile. Conozco a un amigo chileno con el que jugué muchos años fútbol. Entonces, te quería preguntar una duda que yo tengo, que desde... O sea, yo soy de que cuando yo estoy hablando en una entrevista, o sea, estoy hablando con alguien de un país, no sé por qué no es de mala palabra, pero siempre me gusta como utilizar palabras del país o el acento, como que es algo en mí que me gusta mucho hacer. Yo te tengo una pregunta. Ya. Hay una palabra que yo no sé si es buena palabra y se puede decir o es mala. Dilo nomás, acá todo está permitido. ¿Huevo? ¿Eso es bueno o malo? Mira, en un rato más, en un momento, nosotros tenemos una sección que se llama Chilenizando al Invitado. Y ahí yo te voy a preguntar a ti qué es weón. Y ahí tú vas a tener que adivinar. Ok. Chilenizando al Invitado porque con todos mis amigos internacionales hacemos esa sección. Así que ahí tú vas a decir... Vamos a ver si tengo trampita ahí de ayuda de los años pasados. Oye, Melfi, te cuento... Tanto que la gente está subiendo nuestro screenshot a donde salimos ahí. Así que mucha gente lo está compartiendo. Y recuerden, vean las tendencias de su país y le sacan un pantallazo si somos tendencia para que nos digan cómo vamos en la entrevista. Y ahí te voy a estar haciendo un par de preguntitas también de la gente. Así que vayan dejando sus preguntas porque le voy a preguntar a Miguel también un par de preguntas de la fanaticada mundial. Porque acá nuestro eslogan, Miguel, es la radio oficial de la fanaticada mundial. Uy, me gusta. La fanaticada mundial. Sonó muy bien. Una pregunta, tío. ¿Cuál es el hashtag? El hashtag es Melfi en radio hoy. Melfi en radio hoy. Bueno, ya lo saben. Tendencia. Quiero ver eso. Totalmente. Melfi, estuviste obviamente en este Calle 7. Después estuviste un tiempo en Ecuador. Por eso la gente de Ecuador te quiere mucho. Estuviste ahí en un matinal. Cuéntame, ¿cómo se dio este cambio de país? Bueno, mira, cuando regreso del Poder del Amor de Turquía, se me da la oportunidad, se me abren las puertas en Ecuador. Es un país que veía mucho la audiencia, veía mucho el programa, el real que aquí estuvo, el Poder del Amor. Y cuando ya yo venía, incluso estando ya en Turquía, ya se habían dado charlas con personas de un canal de idea de Coavisa, donde me habían dicho como que, oye, mira, nos gusta tu personalidad, queremos que vienes a trabajar acá un tiempo, no sé qué, qué te parece la idea. Y yo dije, sabes, nunca había salido a trabajar fuera de mi país. Incluso había estado alejado de la televisión. Pero era algo que a mí me gustaba mucho, como que presentar, o que si estar ahí en un programa y simplemente ser parte, ser como host, es algo que a mí me divierte bastante y mi personalidad va con eso, pues a mí me gusta mucho molestar. Entonces, fue como que una oportunidad que se me dio, gracias a Dios. Y allá fuimos, fuimos a Ecuador, estuvimos allá viviendo un tiempo y aproveché para hacer el lanzamiento de Te Imagino, cuando estuve por allá. La canción le fue súper bien, incluso con personas con las que he trabajado. Por ejemplo, me tocó trabajar con unos abogados durante un tiempo por cosas de la vida. Y el abogado me decía, oye, mira, yo cuando te conocía, a mí me había hablado de ti acá en Ecuador, pero yo decía como que, ah, sí, el pelado que estuvo en la tele, como que no sé qué, que está haciendo música, ah, bacán. Y allá dicen mucho eso. Pero me dice, mira, yo no me di cuenta del alcance o de la gente que, como a dónde está llegando tu música acá en Ecuador, hasta un día en el que yo fui al supermercado y me dice como que él, por haber empezado a trabajar conmigo, había escuchado mis canciones a ver qué tal sonaban. Pero él de la nada está así caminando en un pasillo y escucha en el pasillo a la una señora como que tarareando, como que... Y él me dice, wow, o sea, ese es el pelado que yo acabo de conocer con el que se trajan de ahí. Y fue que, en realidad, me di cuenta como que en Ecuador le dan mucho cariño a mi música y por eso es el cariño tan inmenso que yo le tengo hacia ese país. Siempre digo que es mi segunda casa. De hecho, gracias a los hermanos ecuatorianos, que acá escuchan mucho radio hoy, a Andreina también suena harto, suenan harto chiquillos allá de Ecuador, es que el team Andreina me dijo, oye, queremos presentarte a un amigo de nosotros también, que es Melfi, escucha sus temas. Así que, harta gente de Ecuador me empezó a recomendar tus temas y hasta el día de hoy el team Andreina, que es un team también que suena harto acá en Chile o que apoya harto a su artista, te saluda y te está dejando saludos. Así que también mándale un besito ahí al team Andreina. No, de verdad que al team y a toda la gente allá de Ecuador no lo saben, no tienen súper claro que de mi parte, mil gracias por todo el apoyo que le dan a mi música, les mando un abrazo, bendiciones, un beso y de verdad que gracias por todo el apoyo que siempre me dan. Maravilloso. Entonces ya cumplía, ustedes saben, yo no me voy a meter en temas personales, ni aquí y allá, no, pero les mando un saludito al team, ya, así que esta es entrevista de música y yo sigo con mi línea. Así que, así que no te asustes. No, para nada, para nada. Oye, Miguel, entonces fuiste sacando temita, estás ya sonando, estás pegando. ¿Qué te parece que tu música esté sonando también acá en Chile? Porque es un desafío que un panameño, si bien a lo mejor esta música, bueno, a nosotros nos bautizaron ahora como la capital de reggaetón en Chile, Santiago de Chile, es una de las ciudades donde más se escucha reggaetón y es por eso también que la gente está descubriendo nuevos artistas y es por eso que también llegaste a estas latitudes. ¿Qué se siente eso? No, justo lo hablaba con mi papá antes de la entrevista, estábamos ahí, él estaba como que, ay, vístate rápido, apúrate, no sé qué, porque en realidad, o sea, yo lo sé, y él también trata de recordármelo siempre, lo importante que es, es cosas como esto, o sea, llegar a otro país, tal vez que yo nunca había tenido interacción, sé que había gente que me había escrito en las redes sociales como que, oye, te escribimos de Chile, esto y lo otro, pero como que poder tener interacción, aparte de con un público, sino con una emisora de radio y con personas allá es un avance grande y creo que para un artista es lo que significa mucho. En los tiempos antes, tal vez yo creo que era más difícil poder trascender a un país sin visitarlo, hoy gracias a Dios, mediante todas estas plataformas que existen, podemos tener estas entrevistas, formación, estas cosas y créeme que para mí es un paso más, ¿sabes? Yo lo veo siempre como que son países en los que uno tiene que ir llegando poco a poco, ir conquistando y pienso en un futuro, Dios lo quiera y me lo permita visitarlo, poder hacer un show allá, o sea, ahorita mismo son cosas que uno vea, uno planea o uno vea futuro como que eso sería un sueño poder estar allá y poder compartir con la gente que de verdad se disfruten escucharme cantar las todas mis canciones y créeme que es un sueño, es que uno va acumulando y que paso a paso, este es el primer paso poder tener este acercamiento y créeme que estoy súper contento y agradecido con usted por la oportunidad que me están dando a estar acá. Mira, poquito a poquito va a ir bajando, Panamá, Ecuador y ya va a llegar a Chile, ya va a llegar a Chile. Vamos por ahí, vamos de tour, de tour. Totalmente. Oye, mucha gente está comentando con el hashtag Melfi en Radio Hoy, así que ustedes tienen la tarea ahí de mandarme sus tendencias de sus países para ver cómo vamos, si entramos o no en las tendencias de Panamá, de Ecuador, veo gente de México, de Perú, mira, te mandan saludos desde Perú y acá en el WhatsApp de la radio me dejaron... Mucho cariño a Perú, Perú mato por visitarlos, ¿viste? Es que hay que hacer ese viaje, hay que hacer ese tour, vamos a pasar por Ecuador, por Colombia, por Perú, por Bolivia, por Chile, por Paraguay, tenemos que pasar por todos esos países. Maravilloso. Mira, me están pidiendo, me están haciendo un pedido especial en las redes sociales y yo voy a ver porque quiero saber qué es esto, me dicen, tío, por favor, pídele a Miguel que hable como guayaco. No sé qué te están pidiendo, ¿eh? Bueno, mira, pero me das libertad de decir lo que yo quiera. Dele nomás, acá, acá, tenemos toda la libertad del mundo. ¿Seguro? Seguro, total, total, si es algo raro, acá en Chile no nos van a multar, nos van a multar. Vamos a sacar, a dejar salir el guayaco Mike. Ya, dele. ¡Uy, que eres loco, querida Virga! Esa es una que me enseñaron allá. A ver, dale, ñaño, ¿cómo era? ¿Qué más voy a decirte? A ver, en guayaco, en guayaco, o si mi llave, eso es como que te diga como que sí, sí va, o sea, como que claro, que acá en Panamá le decimos como que ofi, cuero. Ya. Es como que, si mi llave, como que sí. Pero créeme, el que más usaba era el, ¡Uy, que eres loco! Porque es como que, no sé, es como, como que te dicen algo que tú como que estás mal de la cabeza, o sea, porque me estás diciendo, que eres loco, querida Virga. Ese es el guayaco, el guayaco Mike. Ya, perfecto, ahí está, ahí ya está complacido a la gente de Radio Hoy. Tranquilidad, ya los vamos a hacer cantar un ratito, tranquilo, tranquilo, la gente ahí me está bombardeando. Vamos a la sección chilenizando al invitado, ¿ah? Acá, acá, ahora yo tomo palo. Dale, hueón. Dale, hueón, vamos, hueón. Bueno, lo prometido es deuda. Si yo te digo, buena, pues hueón, ¿cómo está ahí? ¿Qué significa eso? En chileno. En chileno, bueno, para mí significaría como que, bueno pues, hermano, ¿cómo estás? Ya, tenía ahí un poquito ahí de conocimiento. Cachai, obviamente, por tu compañero y ya. Pero ojo, que yo a todos los artistas que he chilenizado, como se dice, le cuento de que el hueón tiene diferentes acepciones, ¿ah? Porque siempre si yo te digo, buena, hueón, ¿cómo estáis? Es como feliz, así es como bien, es como amigo. Pero si te digo, sale acá, hueón, ¿ves? Es como diferente el tono. ¿Ah? Sí, te entiendo, también pasa en mi país, también pasa en mi país. Acá hay una palabra que, bueno, es un poquito más fuerte, pero que también la utilizas, tú la puedes utilizar con tu, como decimos nosotros, los frenes, con los amigos, tú la puedes decir como que, no sé qué, hueón, no sé qué, y es como una palabra que tú, si tienes confianza, la usas y no suena feo. Claro. Pero donde tú le digas a alguien en la calle, como que eres un, y utilizas la palabra, ahuevado. Ah, igual es que acá, ahuevado, el ahuevado, ¿no? Ahuevado, decimos acá. Ah, ahuevado, pero es muy raro. Tiene que ver con los huevos los dos. Claro, con los huevos, pero es muy raro porque, depende de cómo lo digas, porque si yo te digo, oye, soy ahuevado, es simpático, pero si yo te digo, oye, ahuevado, sale acá, es como de la manera que tú lo digas. Me está faltando el respeto. Exactamente, exactamente. Y es, depende de cómo tú lo digas, y es la misma palabra, porque, por ejemplo, no sé, a una persona, tampoco una persona mayor, yo no le puedo decir, sale, vaya ahuevado, tampoco. Tampoco, entonces, depende de cómo sea. Me dirás algo. Totalmente. Ya, el primero entonces, chilenizando al invitado, check, arriba. Ya, va uno. Va uno. Ahora, si yo te digo, ¿sabes qué, Miguel? En esta entrevista, lo estoy pasando la raja. ¿Qué significa? La raja. La raja. La raja es para otra cosa. Chuta, no sé, discúlpeme si es algo malo allá, pero acá en Chile, no es tan malo, no es tan malo. A ver, la raja, la raja, de puta madre, chévere, súper bien. Sí, sí, lo estoy pasando bien, lo estoy pasando, la raja, acá en, la raja. Brutal, lo estamos pasando brutal. Pero mira, la raja también tiene dos significados, si yo te digo a ti, lo estamos pasando la raja, lo estamos pasando muy bien, chévere, brutal. Pero si yo te digo, oye, saca la raja para allá, es el trasero. El trasero, ajá, lo que es para acá, saca. Sí, entonces, depende de cómo encuentra la raja. Lárgate de aquí, vete de aquí, en panameño, lárgate de aquí. Ah, ya, es como irte a la CTM también acá en Chile. A la concha. Exactamente, no lo digas, no lo digas. Ya. Estoy clarito, te he estudiado. Totalmente, ya llevas dos, dos cheques, muy bien. Y a la otra, y si yo te digo, oye, ¿sabes qué, Melfi? Dejaste la zorra. ¿Qué significa dejaste la zorra? Dejaste la zorra. Ahí, ahí, ahí creo que te pillé. Dejaste la zorra. ¿Dónde la es? A ver, dejaste la zorra, dejaste la zorra puede ser. Por ejemplo, en Twitter estáis dejando la zorra. O sea, que la estás rompiendo, que lo diste todo. Eso, eso, estoy, como que dejaste la cagada, así, una cosa así. Hoy dejamos la zorra en la entrevista de Radio Hoy. Exactamente, exactamente. Pero también esa tiene una acepción negativa, porque si tú a una mujer le dices zorra, es lo más feo del mundo. ¿La dejas? No, si tú le dices, por ejemplo, a una mujer zorra, es lo más feo. Claro, en Panamá también es lo mismo, por eso, por eso mi primera reacción, fue como que dejaste la zorra, yo como dije. No, 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 por eso, pero depende en qué contexto lo digas. Claro, obvio, obvio. Pero estáis dejando la zorra, porque mucha gente está comentando. Estamos dejando la zorra. Exactamente, totalmente. Qué lindo, qué lindo. Ahí está, ahí está entonces el chilenizando al invitado. Check, muy bien, muy bien, pasaste, así que podrías entender en algo, porque nosotros, el chileno, el chileno, tiene una manera muy particular de hablar. Nosotros hablamos mucho, si te fijas, la zorra, el cantadito, y además, además, ocupamos muchos animales en nuestros términos, muchos animales. Por ejemplo, si yo te digo, lo estamos pasando caballo. ¿Qué es caballo? Lo estamos pasando bien, lo estamos pasando tendenío. Ah, y si yo te digo, oye, lo pasé chancho en esa fiesta, lo pasé chancho. También. ¿Qué significa chancho? Lo pasé muy bien, lo pasé muy bien, lo pasé muy bien. ¿Cachai? Ok. Entonces, nosotros ocupamos mucho los animales, para darnos a entender en diferentes acciones. O sea, que yo te puedo decir, yo te puedo decir, weón, estamos dejando la zorra hoy, porque en Radio Vela estamos pasando caballo. Y puedes poner el último tema de Melfi, que está bien chancho. Y que no, y que va a dejar la zorra. Y que va a dejar la zorra. 100%. Perfecto. Una muy buena promoción. Todos los chilenos te van a entender. Oye, la gente se está riendo mucho. ¿En qué idioma hablan los chilenos? Dicen acá. Animales, ¿no? Somos, hablamos castellanístico, animalístico. Animalístico, eso es bueno. Oye, mira, la gente dice, mira, está ocupando, El Melfi está dejando la zorra. Le vamos a hacer un RT para que la gente vea. Mira lo que vamos a hacer, mira lo que vamos a hacer. Mira lo que vamos a hacer, el tiempo del celular, te voy a mostrar. Dame un segundo, no vamos a perder mucho tiempo. Estamos con Melfi aquí en Radio Hoy, estamos desde Panamá para Chile, América y el mundo, con la entrevista de Miguel Melfi. Estoy muy entretenido. Miguel está dejando la zorra acá, está dándolo todo. Ya voy, mira, voy a dejar la zorra de verdad, vas a ver. Ya. No hay chance. Ya. Oye, me corrigen, dicen, tío, es Team Andrelfi. Ya, ahí está, Tío Andrelfi, ya. Tío Andrelfi. Sí, parece que me coquean y me están corrigiendo. Tranquilo, no te preocupes, no te preocupes. Mira, aquí puse, mira lo que te voy a mostrar. Ya. Esto, la gente que está viendo la entrevista no puede participar porque yo quizás si saben qué es, pero mire lo que voy a subir a mis redes ahorita mismo. Guau, dejándola. Pone ahí, arroba tío hoy, arroba con, con arroba tío hoy. Y puse, y puse, ¿qué creen que significa? Vamos a ver qué responde la gente. Ponele ahí, arroba tío hoy. Te voy a robar, te voy a robar aquí abajo, ya voy, dame un segundito. Para que la gente sepa que está ahí dejándola con el tío hoy. Oye, ya pues, vayan prendiéndose la gente que está en el Twitter y vayan diciendo cómo van en sus países con las tendencias. Porque acá hay mucha gente que me está, mira, dice, mientras practico el Oli en la sala. Saludos para Jessica Monroy, que también está en la sintonía de la hoy. Mucha gente está en sintonía de la hoy y mucha gente está acá, está pendiente de esta entrevista. Me alegro mucho que la gente esté aquí sintonizando con nosotros. Eso es lo chévere, cuando los fanáticos y la familia, porque son más que fanáticos, son familias, se unen a las entrevistas, se prestan ahí para el relajo, para reírse un rato, para conversar, para enterarse de cosas nuevas. Eso es lo chévere de estas entrevistas. Me encanta que Melfi esté dejando a la zorra. Es muy entretenido esto. Mi team es muy así como yo, es bien relajoso. Eso es lo chévere. Oye, la gente, mira, yo sé que hay conectada gente de Perú, así que yo igual lo voy a hacer con Miquet. Como yo te dije que en Chile hablamos muy de animales, una vez a mí me pasó una, me pasó un mal momento en Perú. Viajé a Perú y como nosotros estamos acostumbrados a hablar con animales, nosotros a los chicos, a los jóvenes le decimos cabro, cabro y cabras. No sé, hablábamos como animales. Oye, dile a los cabros que vengan para acá. Y en Perú, ¿sabes a qué en inglés dicen cabros? ¿A qué? A los gays. Entonces, yo traté a un montón de niños que ni siquiera conocía en gays. Imagínate, oye cabros, vengan para acá. Y todos me quedaron mirando. Oye, mira ese montón de cabros. Exacto. Así como, cabros, vengan para acá. Y todos me, ¿qué se cree este chileno? Y después tuve que decir, oye, allá en Chile cabro es niño, joven, disculpa. Te lo juro que son cosas que me pasan a mí. Y me pasarían 100%. Oye, no sé dónde meter la cara. Ya uno dice, no, qué concha. ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? A mí siempre me pasan. Tengo la gracia de haber viajado por varios países de Sudamérica y en todos los países me pasaba algo, algún error lingüístico. Ni te voy a contar, ni te voy a contar lo que me pasó en Uruguay. Porque eso fue lo peor de la vida que me pasó. Si quieres que te cuente una que me pasó a mí, que me moría la pena. Cuéntame, cuéntame. Capaz mucha gente diga como, oye, eso es algo normal que puede pasar. Cuéntame. Pero es la tarde y fue aquí en Panamá. Era de noche. Entonces yo iba entrando a un edificio o venía saliendo a un edificio donde estaba uno de los estudios donde yo grabo canciones. Y entonces yo venía como que saliendo y iba a comprar algo en una tienda que estaba ahí cerquita y en eso me gritan así de un auto como que ¡Oye, Melfi! No sé qué, Melfi, ven acá, ven acá, no sé qué. Y yo veo que es como una familia completa que está dentro de un carro. El carro está bastante lleno y yo veo que vas en el video atrás también. Me dicen, no, mira que aquí son súper fans tuyos, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y me empiezan a decir eso. Y yo lo primero, o sea, saludo a todo el mundo, pero lo primero que percibo en la parte de atrás del auto es que había un chico, ahora ya te puedo decir que era un chico, o sea, un niño, pero yo con los niños soy súper, como que enseguida empiezo a, a, soy súper cariñoso porque como que veo un niño pequeño, una niña pequeña y enseguida como que ¡Ay, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Y empiezo a tratar de como hacerle muecas o molestar o esto y lo otro para sacarle una sonrisa y en eso el que estaba atrás del carro era un niño que tenía el pelo súper largo pero estaba súper oscuro. Ya. Entonces, como estaba oscuro, yo lo primero que iba a ver el pelo largo yo juré que era una, una niña. Entonces, cuando yo fui a saludar como que yo fui a grabar un videíto como que de saludo y cuando termino de grabar el saludo que digo como que, como que princesa, no sé qué, le digo, de adelante me dicen, dije, no, es un niño. Yo no sabía dónde meter la cara. Yo dije, yo dije, disculpen, está oscuro, no puede ver bien. Yo en mi cabeza sentía y dije, pobre niño, no va a querer ser más nunca fanático mío, no va a querer ser más nunca de mi hija. Uh, también el fit, no el fit confundió, pero bueno, fue con cariño. ¡Dilo, dilo, dilo! Digo, digo, digo la, lo que me pasó a mí en Uruguay. Cuenta, 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 a ver, cuenta. Pero lo voy a, lo voy a censurar porque no estamos en horario para decir esa palabra y no quiero que me echen. Mira, en Uruguay hay una palabra que yo no sé cómo será en Panamá, capaz que también sea una palabra horrible, pero si es horrible, me disculpan, no es con querer. Yo no sé, ¿cómo le dicen a los, no sé, cuando tú tienes la naranja y adentro tienes esas semillas, ¿cómo le dicen a la semilla adentro de la naranja? Semilla. ¿No le dicen pepa? Se le puede decir pepa, pero le dicen la semilla acá. Ya, perfecto. Entonces, no sé, a mí me, era un encuentro, era una monjita que nos había acogido en un, imagínate, en un encuentro de jóvenes internacionales, había gente de Ecuador, de Brasil, de Chile, de todos lados, y yo a la monjita le digo, gracias monjita por la naranja, oiga, pero ¿tiene pepa? Y la monjita se da vuelta, me pasa la naranja, se va, y toda la gente riéndose de mí, guau, 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 imagínate, eran puros jóvenes en un encuentro de jóvenes. Claro. ¿Qué dije, weón, ahora qué dije, weón, dije yo. Y se me acerca un amigo y me dijo, weón, ¿sabes qué? Lo que pasa es que acá, eso se llama semilla, weón. No, ahí en Chile decimos pepa. No, la pepa es la manera más vulgar de llamarle al aparato reproductor femenino. Imagínate lo que le dije a la monjita, a la monjita le dije, oiga, usted tiene pepa, imagínate, dejé la zorra, ahí dejé la zorra. La dejaste, pero bien dejada, ¿viste? Así que si me están viendo de Uruguay, yo no sé por qué le dicen pepa, imagínate, ¿cómo ven en Uruguay los niños pepa pic? Imagínate, se me vino el tiro eso en la cabeza, pepa pic en Uruguay no debe llamarse así, ¿no? Dime algo, cuéntame algo, tío, yo quiero saber algo porque yo me doy mucho cuenta de estas cosas. Ya te has usado cuando cuentas la experiencia de Uruguay ya como que tienes por ley que después de contar el cuento viene el chiste de pepa pic, ¿sí o no? Viene por ahí, viene, viene en el libreto. Viene en combo, tiene que venir enlazado, 100%. Totalmente, así que ojo, ojo cuando hablen, por eso yo ahora que salgo para toda América y el mundo. Cero pepa, cero hablar de la pepa. Exactamente, yo trato de hablar muy neutro. Semilla, semilla. De semilla, y busco para que no me pasen esas. Acá en Chile se llaman tallas, para que no me pasen esas tallas. Tallas. Sí, tallas, o desubicadas. Las desubicadas del tío hoy. Ok. Oye, Belfi, volvamos, volvamos a la música, volvamos. Volvamos a la música. Es que lo estoy pasando la raja, weón, lo estoy dando la raja. La raja, caballo, chancho. Totalmente. Oye, había mucha gente, mucha gente que me estabas pidiendo temitas, bueno, contarte que la última carta ha sido un hit aquí en Radio Hoy, has ganado el ranking de la Hoy, varias semanas con diferentes temitas y estás ahí punteando. Y hay un tema que me gustó mucho y que no lo conocía y que hoy día en la tarde lo conocí, que fue Compañera de Vida. Cuéntame sobre ese temita. Mira, Compañera de Vida fue uno de los primeros temas que escribí y que saqué. Lo saqué en San Valentín del año antepasado, o pasado, si no me equivoco, yo creo que el año pasado, sí, San Valentín del año pasado y es un tema que significa mucho para mí, yo lo escribí, o sea, te voy a contar, mira, este, yo creo que ya lo he contado antes igual, pero mira, para que sí le tengan la exclusiva. Yo antes de, o sea, mucho antes que la canción saliera, yo estuve mucho tiempo con una persona en pareja. ¿Qué pasa? Que cuando estuvimos juntos muchas veces nos peleábamos, nos separábamos, nos volvíamos, pero esa persona siempre, sea lo que sea que estuviese haciendo, pues en deportes, pues de trabajo, pues en música, pues lo que fuese, hasta un problema siempre estaba ahí para mí, estuviésemos de novios o estuviésemos separados y al igual yo para ella, si ella me llamaba y me decía, hey, necesito que me ayudes a enterrar un cadáver que acabo de matar, yo le decía, dale, ¿a qué hora nos encontramos y dónde? O sea, era incondicional para lo que fuese. Entonces, cuando yo escribo la canción fue para un tiempo donde ya nosotros habíamos estado separados, ya habíamos mucho tiempo separados, pero fue como que una mañana yo me desperté y sabes cuando uno a veces como que se pone a analizar todo lo que está pasando en tu vida, todo lo que ha pasado, todo lo que, las personas que te rodean y todo esto, yo dije, wow, sabes una persona que sea como sea que estemos o no estemos juntos, vayamos a volver o no, fue una persona que hizo mucho por mí y que me enseñó mucho y que me ayudó mucho a crecer, tengo muy buenos recuerdos con esa persona y como que esos sentimientos ese día explotaron y me puse a escribir la canción y la canción por eso se llama compañera de vida porque no te habla de una mejor amiga, no te habla de una novia, no te habla de una esposa, incluso te podría hablar hasta porque son sentimientos parecidos a lo que tú sientes hacia tu madre, una persona que está ahí para ti toda la vida, que te brinda su amor, su apoyo y todo, o sea, no te hablo de una de esas personas en específico, te hablo de una compañera de vida, de esa mujer que te acompaña a ti en todo, que siempre está para ti incondicional, algo que creo que para mí significa mucho más que una pareja, es una compañera de vida, entonces esa canción nace de ahí, yo la saqué cuando ya incluso no estábamos juntos, la canción salió y yo que tenía tiempo sin hablar con ella, recuerdo que para cuando ya la canción había salido, no me acuerdo cómo, fue que tuvimos, que nos volvimos a ver o algo así, yo le conté, hey, para que sepas que esa canción yo te la escribí a ti y la hice tiempo, no te lo dije en el momento porque no quería molestarte, pero para que lo sepas, y fue como una sorpresa bonita para esa persona, ella me dijo como que wow, no me la esperaba, no sabía en serio y así, y en realidad es eso, pues sale esa canción de esa historia, una historia muy romántica para mí, una canción muy romántica, siempre pienso que es la canción de San Valentín, la canción perfecta para San Valentín, incluso a mi mamá le encanta cantársela porque también es mi compañera de vida, siempre me gusta cuando hago un show, montar a alguna de las fanáticas, alguna chica que esté en el show, al escenario y poder cantarle compañera de vida por una canción que creo que significa mucho en la parte romántica y como que es un gesto lindo para mí esa canción. Qué linda historia, linda historia y lindo también poder terminar una relación que a veces a lo mejor no funcionó como pareja, pero sí a lo mejor funciona más adelante también como una linda amistad y un lindo recuerdo en la vida de ambos, así que te felicito por esa linda y hermosa canción y también historia de vida. Muchas gracias. Oye, la gente ahí está manifestándose, qué lindo, qué bueno que le gustó la canción, me encanta, la amo, y mucha gente ahí está y también me mandan whatsapp y quiero, mira, quiero que le mandes un saludo especial a una personita que me ha hecho mucho spam, me ha etiquetado por todos lados, así que, pero se lo merece. Ella es de Bolivia, es una de tus grandes fans y se llama Elifaz, así que mándale un saludito a Elifaz de Bolivia. Elifaz, ¿cómo estás? Te saluda Melfi, te quiero enviar un beso, un abrazo, un montón de bendiciones hasta Bolivia, ojalá algún día podamos conocerlo en persona y gracias, de verdad, mil gracias por todo el spam que haces, por todo el apoyo que le hagas a mi música, por todo el cariño que me das a mí, te quiero un montón y te mando un saludito hasta Bolivia. ¡Que viva el Cocho! Buena, grande Bolivia, me tocó también ir a Cochabamba, muy lindo, muy lindo Bolivia. Llegó el momento, llegó el momento, la gente me está pidiendo, no, algo bonito, algo bonito, yo trato súper bien a mis entrevistados, así que... No, la estoy pasando caballo, déjame decirlo. Estamos bajando la zorra, estamos bajando la zorra. Estamos bajando la zorra. No, y acá en Chile, a la gente que es un poquito más acomodada de dinero, a esos que, no sé si, no sé cómo le llaman, acá le llamamos cuico, no sé cómo le llaman, en Panamá. En Panamá le decimos, mira, te voy a culturizar, para que sepas, tengo dos diccionarios aquí al día, en Panamá le decimos yeyes, a las personas que tienen más dinero, que están más acomodados, y en Ecuador se le dice aniñados, para que sepas, la gente de Ecuador te lo puede confirmar ahí abajo en los comentarios. Acá en Chile le decimos de dos maneras, le decimos cuicos, esos que llegan a ser pesados, pedantes, que miran a todos por encima del hombro, cuicos, pero también se les llama zorrones. zorrones. Sí, así como, así como, zorrones, papá, sí. Los zorrones están dejando la zorra, papá. Exactamente, así que, saludos a todos los zorrones que deben estar viendo también, acá en la sintonía. Mira, mira, déjame nomás mostrarte esto, mira, mira, eso es lo que estoy más hace un rato. Dice, va a leer tres, dice, dejando la zorra, ¿qué creen que significa? Dicen aquí, Hidalgo Génesis, dejando olores. Ya. Fue una. Nayelis TG dice, que te gusta bañarte más seguido. Ya. No sé por qué pienso que yo me baño, yo me baño, yo me baño. Sí, huele rico, llega acá el olor. Llega el olor a Chile. Dice acá, eh, la vagancia, las farras, que eso es dejar la zorra, y por otro lado dice, dejar de ser mujeriego. Qué risa que tengo, está lejos de adivinar, que es frío, lo voy a dejar ahí todo el día. Muy bien. Tratando de pegarla. Oye, aprovechando ahí la gente que me siga, arroba tío hoy, para que toda la gente de Melfi me siga. Sí. Yo te puse la guía ahí abajito para que la gente ya siga del tío hoy, para que se culturice un poquito, aprendan chileno, no piensen que dejar las zorras, dejar todas esas cosas como los malos olores, como las farras, no, negativo. Oye, dejar la zorra, pasarla bien, hacer las cosas vitales. Incluso hay una, hay una, evolución del dejar la zorra, ¿ah? ¿Cómo es la evolución? La evolución es... Como Pokémon, o sea, cuando ya es muy grande lo que dejaste, lo que estamos haciendo nosotros, dejamos la zorra. La zorra. La zorra. Como el sistema Surround, igual, dejamos la Surround. Dejando la Surround. La Surround, ¿ah? Para que vea ya. Oye, mira, me piden más saludos, quiero que le mandes un saludo a FCO Melfi Perú. FCO Melfi Perú, siempre veo sus publicaciones, de verdad que mil gracias por todo el apoyo que le están dando a mi música siempre, y a mí, los quiero un montón. Perú y Perú, Perú se ve un poquito más, más cerca poder visitarlos, así que por ahí no, por allá por Perú, y les muerto un beso enorme. Oye, la gente nos está culturizando, nos dice también que en Ecuador, a lo aniñado, también se le dice pelucones. Mira. Pelucones. Pero bueno, ahorita no, está más alto que el pelo crezca de nuevo, hablando del pelo. Para las fanáticos, me estaban preguntando por eso en Twitter y en Telegram, sí, ya estamos hablando de crecer, ya arrancó el 2023, ya cargamos energía, así que venimos de nuevo con el flow. Oye, mira, me dicen que en esta entrevista acaba de pasar algo muy importante, ¿ah? Acaba de Miguel dar la versión oficial de la canción, de tu canción Compañera de Vida. Mira. Sí, 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 yo creo que no les había contado a profundidad bien cómo era la historia, pero sí, es una historia bien linda y en verdad yo creo que las personas que saben la historia detrás de la canción y lo perciben cuando escuchan la letra, cuando escuchan la canción, el sentimiento que hay en la canción, es como que fue una canción bien linda y créeme que es una de mis canciones favoritas. De todo lo que llevo haciendo música, creen que este año he hecho muchas, muchas, muchas canciones, pero cantar Compañera de Vida, para mí, es como que una de las mejores cosas que puedo hacer cuando me monto en escenario. Ver la reacción de la gente, cómo se siente el amor en el aire, es como que, bueno, estamos logrando el cometido. Oye, qué chistoso ver y leer a la gente de otros países diciendo, están dejando la Zorraun, estoy pero muerto de la risa. Eso va a ser, para que sepas que, más que el Hashtag, hoy en Twitter van a estar hablando todo el tiempo de la Zorraun, de la Zorra, del caballo, del chancho, o sea, eso, por tu culpa, para que sepas, hoy eso se va a viral. Oye, creo que el Ministerio de Educación de Chile me va a dar un premio en contra por malculturizar América. Literal, ahorita te llaman, vamos a sacar la entrevista, y dije, hey, me cancelas el segmento, por favor. Estamos muy felices de estar con Melfi, y mucha gente me está pidiendo que cantes un trocito de algún temita. Un trocito de algún temita, pero vamos a ver, yo, mírame, esta es otra cosa de las fanáticas sabían, y es para mostrar que finalmente la tenemos. Ya. Mi guitarra yo la había mandado al taller a mantenimiento, a que la reglaran, estoy ahorita adaptándome a las nuevas cuerdas y todo, que ojo, que sepan que las nuevas cuerdas que le puso fueron unas que me regalaron una vez en Ecuador. Bien. Así que para que las sepan, hasta ahí los tengo presentes. Maravilloso, así que con Melfi. Yo la tengo con la guitarra, pero aquí está de vuelta, vamos a ver, vamos a ver qué podemos tocar. Cuéntanos qué vamos a tocar para acompañarte en las palmas. Vamos a cantar la última carta, ¿te parece? Maravilloso. Vamos, pues vamos, vamos. Una versión acústica un poquito diferente, pues vamos. Maravilloso. Esa es la última canción Mi carta de despedida Todo se salió de control Ahora la cama está fría que me toca perder y llevarme las cicatrices pero aunque tu mente me dio un foro tu coro me sigue Yeah, 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 yeah. ¡Aplausos! porque salió un poquito fuerte el aplauso, me mataron los aplausos, muy bien maravilloso, maravilloso hay en versión Amplak mira que extrañaba, extrañaba tocar la guitarra y cantar, soy súper honesto antes de la entrevista cuando ver la guitarra traté al final la repito antes de empezar la entrevista y estaba como que me atrevo o no me atrevo, me atrevo o no me atrevo, canto o no canto con la guitarra porque es diferente cantar solamente uno que cantar con la guitarra pero digo que ahorita que canté con la guitarra es como que gracias al destino por este momento porque no sabes cuánto extrañaba tocar la guitarra y cantar y más frente a las fanáticas que hace tiempo me estaban pidiendo algo así de nuevo acústico por ahí vamos a hacer un en vivo, así que pendientes que venimos con más música maravilloso, así que Melfi ha estado con nosotros, mira se nos ha pasado volando la hora ya estamos casi cerrando el programa, así que la gente te está mandando muchos cariños qué linda voz, gracias por este lindo momento, gracias por dejarla zorran juntos mucha gente ahí chilenizándose, atento porque a todos los artistas que estamos invitando aquí a radio y lo estamos chilenizando, así que chilenizando, aquí tienen un Melfi chilenizado para que sepan muy bien, va a andar dando vueltas ahora por las redes y todo el asunto, el surround, así que maravilloso querido, ha sido un agrado conocer tu música, ha sido un agrado conocerte y te vamos a seguir apoyando, la música que sigas sacando va a seguir saliendo aquí en radio hoy así que atento, nosotros vamos a estar atentos a tus redes y atento obviamente a cualquier novedad que tú tengas ahí, tío hoy, estoy sacando esto, pum, y lo promocionamos No tío, primero que nada, de verdad, darte las gracias a ti por la oportunidad a mí como artista, créeme que esto no sabes lo mucho que me ayuda a poder estar tocando puertas en Chile en otros países, de verdad que gracias de todo corazón por la oportunidad a toda la gente que se conectó, que estuvo pendiente, que estuvo apoyándose y compartiendo con nosotros riéndose, compartiendo las cosas en Twitter y en las demás redes sociales también gracias por estar acá con nosotros, acompañándonos espero que también la gente de Chile que me conoció por primera vez hoy que se haya sentido a gusto conmigo, que le haya gustado la música por ahí venimos con temas nuevos, de verdad que gracias por todo el apoyo y ojalá la próxima vez que podamos hablar o en un futuro pueda ser ya, no virtualmente, sino en persona, acompañándolos por ahí así que un abrazo enorme a toda la gente de Chile país hermoso y ojalá que sigan dejando la raja acá les mando un abrazo y muchas bendiciones huevos muchas bendiciones huevos, muy bien y yo no me olvido, porque acá hay una parte Melfi y acá me pongo serio me pongo serio, me voy a introspectivo porque a nosotros aquí en Radio Hoy siempre queremos que le vaya bien a los artistas en todos sus ámbitos que le vaya bien y te vamos a dedicar la bendición del tío hoy vamos hermanos, vamos a hacer la bendición del tío hoy así que nos vamos a poner en presencia de la música porque la música invada todo tu cuerpo que la música invada toda tu pieza que la música invada Perú, invada Ecuador siga para Chile, baje de Panamá pase por Perú, se dé una vuelta por Ecuador salte para Bolivia y llegue a Chile convocamos a los espíritus de la música para que Miguel Melfi se acerque a la capital de Chile así sea ah, la bendición ahí está la bendición para Miguel Melfi amén muchas gracias tío hoy por la bendición y ojalá que así sea ojalá todas esas cosas se cumplan y nos vemos por allá muy pronto con Miguel Melfi comenzamos a despedir el programa gracias amigazo un gran abrazo ahí lo estoy siguiendo como arroba tío hoy si me quieres seguir de vuelta, maravilloso si le quieres decir a todos sus fans que sigan al tío hoy que el más maravilloso locutor de Chile también lo puede hacer, también ya lo saben a toda la gente que está aquí a todos los oyentes de Radio Hoy a toda la gente que me apoya el Team Melfi, el Team Melfi a todas las personas que están aquí ahorita mismo escuchando esto, ya lo saben denle el foro del tío hoy y segundo consejo del día, súper importante estamos un poquito adelantados de la mitad del día pero todavía hay mucha energía para hacer todo así que métanle métanle con todas las cosas que tienen que hacer hoy vamos a sacar el día adelante que hoy es una oportunidad más para triunfar así que vamos con todo y con eso, con ese mensaje muchas gracias Melfi nos vamos despidiendo muchas gracias por la sintonía del día de hoy esto fue Mundo Fans de Radio Hoy chau chau nos vamos pero regresamos la próxima semana con más anécdotas historias concursos invitados y mucho más el Mundo Fan porque los fans unidos somos más en Radio Hoy la radio oficial de la fanaticada mundial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!